Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Se nos viene el superclásico de la cuarentena, Boca River. Soy Hernán Feller y me acompaña en los comentarios Ángela Lelena. Hola, Angie, bienvenida. ¿Cómo le va? Buenas noches, Hernán. ¿Cómo estás? Acá estoy en casa con todo listo. La picadita, la cerveza y, claro, mucho alcohol en gel. Saludamos a nuestro compañero en el campo de juego, en el living de juego. ¿Cómo estás, Nicolatini? Bienvenido. Hola, Hernán. Hola, Ángela. Por acá todo bien. Los técnicos listos. Se nota que tienen bien configurados los justins. Una noche magnífica. Las tribunas repletas. No cabe un alfiler. Yo diría que no cabe un píxel. Porque son hinchas virtuales los de verdad. Están en casa respetando la cuarentena. Mueve Boca, señoras y señores. Arrancó el partido. Toca el Ceneise por la izquierda. Va jugando Villa con Fabra. Y escapa por el lateral. Bien por River, que no se acerca a marcarlo. Respetando el distanciamiento social. Viene el centro. Y despeja a Suárez. Toca la pelota por Fernández con Soldano. Juega con Salvio. En cara a Toto. Pasa entre dos. Ahí está Salvio. Qué pedazo de gol, mamita mía. Gol de Boca. Le gana 1-0 arriba. Qué golazo del Toto. Y qué aporte de Soldano. Para los que dicen que no puede jugar de ocho. Continúa atacando Boca, que no se toma vacaciones. Como ninguno de los argentinos. Toca Soldano. Juega para Salvio. Y puede ser. Aparece Teve. Golazo. Gol de Boca. Carlitos Teve lo hizo. Boca 2-0. ¿Cómo lo vive el banco de Boca, Nico? Desahogo de Miguel Russo, que lo gritó como si le hubieran dicho que por fin terminaba la pandemia. Va saliendo desde el fondo Licha López. Para el medio. Nunca Licha. Recupera Casco. Corrala que tiene premio. Y va por el descuento River. Habilitado Suárez. Mano a mano. Está gol. Gol de River. Matías Suárez. Descuenta el millonario. Ahora gana Boca 2-1. El millonario se vuelve a meter en partido. Y todo River festeja el descuento. ¿Cómo no festejar el descuento con lo caro que está todo? Nico, ¿cómo está el muñeco por ahí abajo? Y la verdad que un poco triste con la cuarentena. Pero prefiero no hablar de mi vida sexual en este momento. El muñeco gallardo, Nico. Ah, esperanzado. Dando indicaciones. Final. Terminó el primer tiempo, señores. Se nos viene el segundo tiempo. Mueve River. Nico, ¿alguna indicación desde los bancos? Pocas, pero importantes. El Banco Central dijo que se puede concurrir solo sacando turnos previamente. Y además que hay que mantener la distancia mínima en los costes. Me refería al banco de suplentes, Nico. Pero esperá, esperáme que se viene Nacho. Genio del fútbol mundial. Mete el centro. No puede Matías Suárez. Le queda Casco. Está el empate. ¡Uh! Lo que se perdió. Lo que se acaba de perder Casco. Lo que se acaba de morfar. River. ¿Y qué querés, Hernán? Estamos todos en la misma. Nos morfamos lo que tenemos adelante en esta cuarentena. Recupila River. Lo tiene Santos Borrín. Karen Diagonal. Patea. Está pandrada Matías Suárez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Matías Suárez igual al partido. Ahora la excusa está. River 2. Boca 2. Floja la reacción del arquero. Parece que recién cuando se lavó las manos, falló en la parte de enjuagarse el jabón. Va saliendo desde el fondo River. Se va a terminar el partido, señoras y señores. ¡Final! Han igualado. Boca y River 2 a 2. Nos despedimos. Ángela, Nico. Saludos y quédense en casa. Codazo fuerte para todos. Esto ha sido una transmisión de TNT Sports y un metro adelantado. Los muchachos que nos sacan una sonrisa todos los días. Quédense en casa. Nos vemos la próxima. ¡Festejás un empate ahora! Lo voy a hacer remera, Roque. Yo te vi pedir la hora. ¿Qué mal te tiene la cuarentena, ah? A vos te tiene mal. A Soldano de 8 me pusiste. Me quedaron algunas cositas del Falcon del Faro. Y vos deberías aprender de Ramón. ¿De Ramón? ¿Aprender qué? A lavarte las manos. Es importantísimo. Mientras, prepará la revancha. ¿Te parece un clásico platense? Ya lo estoy llamando al Diego para armar el equipo. ¡No te vas a contestar! ¡Yo no me voy a contestar su motor! ¡Es un 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 motor!